Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, se reunirá esta noche en Nueva York con el exjefe de la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte y vicepresidente del Partido Comunista Kim Jong-chul de 72 años. El objetivo central de esta reunión, según el Departamento de Estado, durante el tentativo encuentro inicialmente, es avanzar en los preparativos en torno a la agenda anunciada para el 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el líder Kim Jong-un. Esta será la tercera reunión del secretario con Kim Jong-chul. Han tenido, obviamente, conversaciones muy profundas en las que han hablado de muchos detalles sobre cuáles son las expectativas de Estados Unidos. De nuevo, no voy a adelantarme a esas reuniones. Dejaré que el secretario se encargue de él y no voy a debatir aquí desde el podio con todos ustedes. Kim, quien enfrenta sanciones por parte de los Estados Unidos, logró entrar a Nueva York, donde se encuentra la misión de Corea del Norte ante la ONU, convirtiéndose así en el oficial norcoreano de más alto rango en tocar suelo estadounidense desde el año 2000, cuando el vicepresidente de la Comisión de Defensa norcoreana se reunió con el presidente Bill Clinton. Básicamente, Corea del Norte ha tenido un comportamiento muy bueno durante seis meses, sin pruebas de misiles, la liberación de estadounidenses encarcelados, el cierre de su sitio de pruebas nucleares y hablar de desnuclearización. Así que estamos en una buena ventana de oportunidad y creo que los líderes están aprovechando al máximo eso para ver qué es posible en el futuro. Explicó John DeLurie, profesor de estudios chinos en la Universidad de Yonsei. El objetivo de estos esfuerzos diplomáticos, según la administración Trump, es la total desnuclearización de la península coreana. Sin embargo, expertos aseguran que el significado de este concepto para ambas partes ha sido un reto en este proceso. No se trata del convenio, se trata del resultado, se trata de lograr este cambio y transformación física permanente que tendrá la oportunidad de cambiar el mundo y es el colorario de esto, es un cambio fundamental en Corea del Norte. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.